Hola, ¿cómo están? Yo soy Alexandra y como ustedes saben, yo estoy viviendo en el norte de Alemania, en Hamburgo y aquí la situación no se está viviendo por igual en todas las ciudades así que decidí para el video del día de hoy contarles cómo ha sido toda la cosa desde mi punto de vista para eso les pedí por Instagram que me dejaran sus preguntas, así que nada, vamos a empezar ¿Cómo se vive en Hamburgo mientras el virus ronda? Todo depende de dónde vivas y de a qué te dedicas aquí cada estado regular las cosas un tanto diferente y pues yo por mi trabajo sí tengo que seguir saliendo todos los días a la calle aquí no hay una cuarentena, por así decirlo, obligatoria sí se sigue viendo gente por las calles y en el metro pero en menor medida que lo usual lugares como bibliotecas, cines, teatros, tiendas de ropa, tiendas de zapatos ese tipo de negocios están cerrados de momento las escuelas también están cerradas, no hay clases hasta mínimo mínimo el 19 de abril también tengo entendido que este fin de semana ya mandaron a que cerraran todos los restaurantes y sitios como consultorios médicos, consultorios veterinarios, farmacias, supermercados todos esos sitios siguen abriendo igualmente las peluquerías, esas también siguen abiertas ¿aún vas a trabajar? ¿en qué trabajas? yo estoy haciendo mi ausbildung de peluquera trabajo en un salón de belleza y como lo dije hace un momento nosotros seguimos abriendo, no nos han dado la orden de que cerremos y nuestro caso es algo complicado es raro por decirlo así porque nosotros al parecer hacemos parte de lo que es higiene personal y por ese motivo seguimos abiertos al público lo cual no tiene ningún sentido porque nadie se va a enfermar, nadie se va a morir por no ir a la peluquería por un buen tiempo si no te cortas el pelo, si no te lo tinturas vas a estar perfectamente bien nosotros estamos en contacto directo con personas todos los días así que sí es bastante extraño seguir abriendo durante estos días esta semana recibimos muchísimas llamadas de clientes cancelando sus citas y es perfectamente entendible tuvimos que llamar clientes que tenían sus citas las próximas semanas para ver si podían venir estos días a cubrir esos huecos en los horarios y la cosa aquí es que nosotros no podemos cerrar voluntariamente o pues sí podemos pero cerrar un día, cerrar dos días no es ningún problema no se generan muchísimas pérdidas pero por cómo va la cosa esto es indefinido no se sabe por cuánto tiempo no se va a poder trabajar normal y si mi jefe toma la decisión de cerrar el negocio sin que el estado se lo ordene entonces nadie le va a ayudar a ella a pagar el arriendo del local o a pagar los sueldos de los empleados ni los productos que hemos utilizado estos días para trabajar van a ser muchísimas las pérdidas y hay muchos negocios que se pueden ir a la quiebra por cerrar voluntariamente mientras que pues si uno se espera a que el gobierno le ordene a uno cerrar pues ellos tienen que darle a mi jefe un dinero para cubrir todos los gastos que conllevan no estar trabajando no entiendo por qué las peluquerías siguen abiertas como le hacen para mantener el metro no se puede, no podemos mantener el metro y medio que se supone que deberíamos estar manteniendo entre persona y persona por nuestro trabajo eso es sencillamente imposible y pues bueno también ahorita se rumorea que uno de los motivos por los cuales no nos han mandado a cerrar es porque aquí en Alemania hay muchísimas peluquerías en cada esquina hay una nada más en la calle donde yo trabajo en menos de 100 metros somos 3 peluquerías y se dice que el gobierno no nos ha mandado a cerrar porque al haber tantas entonces no se quieren hacer cargo de pagar los subsidios como por pues por hacer cerrar tantos negocios entonces pues están esperando como hasta el final para hacernos cerrar pues por la cantidad de dinero que habría que darle a estos negocios no es nada oficial es simplemente algo que se rumorea es verdad que no hay muchos contagios según estaba mirando hoy 22 de marzo día que estoy grabando este video y muy probablemente día también que ustedes van a estar viendo este video sino pues un día antes estuve mirando por internet y encontré que en Alemania en total hasta el momento hay 18.610 infectados 1.948 casos más que el día de ayer y 55 muertos en toda Alemania y aquí en Hamburgo también decía ahí que hay 872 casos 285 casos más que ayer y de momento nadie ha fallecido por esto son simplemente unos datos que encontré pero pues hoy es domingo entonces hay muchas páginas que no actualizan las cifras hace pues falta ver que publican mañana o en los siguientes días pero de momento estas son las cifras que encontré por internet ¿Cómo manejan la cuarentena? pues como les dije acá en Hamburgo al menos aquí en esta ciudad no hay una cuarentena obligatoria simplemente se dice que si llegaste de vacaciones de sitios donde pues hay más riesgo de infectarse como son Italia o Subtirol entonces que te quedes en tu casa guardadito dos semanitas pero aún así llaman clientes y nos dicen como ¿Por qué le cuesta tanto al estado dictaminar un toque de queda? no tengo ni la más ruta idea las noticias son igual de amarillistas que las de acá yo no veo televisión tenemos televisión pero no tenemos el cable para ver lo que transmiten normalmente sí he visto clips de noticias en internet y he leído artículos al respecto pero eso es todo de igual manera hasta acá no llega o pues a mí no me llega señal de cómo son las noticias en Colombia así que no puedo hacer una comparación de si es igual más o menos o no lo que sí les puedo decir es que este es del único tema que se está hablando ahorita y la gente de acá como la gente de prácticamente todo el mundo al parecer se volvió loca y está comprando papel higiénico por montones no se consigue en los supermercados ayer Lucas fue como a 4 o 5 supermercados diferentes y no pudimos conseguir papel higiénico tenemos como tres rollos nada más así que esperemos que eso nos aguante no sé por cuánto tiempo porque no sé cuándo vamos a poder conseguir papel higiénico yo a Alexandra no le tengo miedo al virus soy una persona joven saludable y estos días me he estado quedando acá en la casa porque son mis días normales de descanso ya entre mañana y los siguientes días se decidirá si tengo que seguir trabajando o no y en caso de que nos manden cerrar pues ahí sí voy a quedarme en la casa porque soy consciente de que por mi trabajo he estado en contacto prácticamente permanente con un montón de gente que no conozco que no sé dónde ha estado si ha ido de vacaciones si ha estado en contacto con gente que posiblemente pueda estar infectada entonces yo podría estar en este momento cargando con el virus así me sienta top fit y si me mandan a quedarme en la casa pues me voy a quedar en la casa el tiempo que sea necesario lo que sí me pone a pensar y me preocupa son las consecuencias económicas que todo esto va a traer muchos negocios se van a ir a la bancarrota mucha gente se va a quedar sin trabajo incluso a las personas a las que le mandaron a cerrar y no trabajar en esos momentos y que van a recibir dinero del gobierno estas personas no van a recibir el 100% de su sueldo sino únicamente el 60% y van a haber casos en los que este dinero no va a alcanzar para cubrir los gastos normales entonces siento yo que las repercusiones económicas van a ser muy grandes y eso sí es lo que me pone a pensar es un tema bastante complicado y eso que aquí en Alemania el gobierno trata de ayudarle de alguna manera a la gente que no puede trabajar no quiero ni imaginarme como es en otros países donde el gobierno no hace nada de esto sino simplemente robarse la plata de la gente que trabaja y no sé es bastante es bastante raro todo esto ustedes déjenme en los comentarios su experiencia de cómo está siendo todo esto en sus países déjenmelo aquí abajito en la descripción de este video les voy a dejar un par de links también de información acerca de cómo se está viviendo todo esto en este lado del charco y también les voy a dejar un link de una entrevista que le hicieron a mi jefe así que nada si les interesa vean esos links en la cajita de información y nosotros nos vemos próximamente con otro video chao chau